¡Aquí vamos! Viva y se va, viva y se va, viva y se va Como la gente de libertad, como la gente de libertad Me besó la voz, me besó la voz, me besó la voz, me besó la voz Viva y se va, viva y se va, viva y se va, viva y se va, viva y se va Como la gente de libertad, como la gente de libertad Quiero tengo que irse por seguro de tu risas Blas la capa, voladita, voladita Si behöver que la Königai se vuelva Glata A ti Yom fields Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? 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 ¿Cómo te va?